Si, yo veo salvación mirando al calvándole, vosotros veis morirá un carpintero en vano y yo, me muero por besar su cuerpo, la falsa morir, que no hay cuenta de quién es, adorarle, adorando, empezando, en reacción de cantando, ese grito de ser fe, un padrero, un padre de sangre encamado, la herida llama a mi pecado, un pecado yo te haré, y adorarle, adorando, en reacción de cantando, ese grito de ser fe, un padrero, un padrero encamado, que grita llama a mi pecado, un pecado yo te haré, y adorarle, adorando, en reacción de cantando, en reacción de cantando, ese grito de ser fe, un padrero, un padrero en sangre encamado, que grita llama a mi pecado, un pecado yo te haré, ¡Gracias!